Hablamos ahora de béisbol porque ya estamos a las puertas de que arranque la serie del Caribe Mazatlán 2021 y este... ayer jueves llegaba a la concentración de Panamá el último refuerzo, el veragüense Severino González ahí está el roster ya oficial del equipo de Panamá representado por los federales de Chiriquí el veragüense Severino llegó ayer procedente de Colombia de una vez, llegó a los entrenamientos en el Rotkaru y a la burbuja así que vamos a estar muy pendientes, todavía no estás confirmado pero todo indica que Harold Arauz será el lanzador abridor de Panamá para este domingo a las 12 y 30 del mediodía, partido que usted podrá vivir por esta pantalla de Canal 21 y Canal 33 también así que estén muy pendientes, vamos a pasar los 18 partidos de este torneo vamos a escuchar a otro de los narradores comentaristas que van a estar con nosotros en esta serie del Caribe El torneo cumbre el área, serie del Caribe como la serie mundial para los otros equipos definitivamente los 6 mejores equipos de 6 países que nos representan en esta ocasión las expectativas son muy grandes de verdad, especialmente por ver el equipo de Panamá una vez más como invitado en este torneo, junto a República Dominicana, Venezuela, México, Puerto Rico y Colombia definitivamente que se espera un torneo de mucho nivel, un torneo de mucha clase y por supuesto todo Panamá estará pendiente de la señal de Canal 21 de NEXT para ver este torneo Serie del Caribe 2021 que se llevará a cabo en Mazatlán, México ¿Qué figuras de Panamá por Panamá? Bueno, definitivamente hay que destacar un equipo muy compacto lamentablemente no hubo liga aquí en Panamá, invernal sin embargo, se ha reunido un equipo muy compacto, un equipo muy sólido dirigido por el cubano Alfonso Urquiola expectativa por ver a Jonathan Araúz, los medias rojas del Boston Jaime Barría, por ejemplo, los angelinos de Los Ángeles entre otras figuras de grandes ligas, además algunos prospectos y jugadores del patio que también van a llenar el nivel ¿Cómo vemos Panamá en este torneo? Esperamos ver entre los cuatro primeros para poder avanzar a semifinales y por qué no, ojalá que sea así, a una final